no llores de que te quieres o no te quieres o no te quieres o no te necesitas compran un carro y una casa María Lonita, María Bonita, María Bonita, María Chi, no va a haber foto, si no tocan María Bonita, no hay foto, si no tocan María Bonita, no va a haber foto, pasen en la bolsa, María Chi,